Hola a todos, bienvenidos una vez más a Mundo Better. Mi nombre es Abril y estoy muy contenta de que nos estén acompañando en un nuevo video. El día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a estar haciendo la reseña y también mostrándoles un producto nuevo del catálogo de Julio de Betterwear. Y sin más preámbulo, este producto es el Masajeador Pro. A pesar de que este producto no es el producto estrella del catálogo, muchos de ustedes estuvieron preguntando por él y también insistiendo en que estuviera en el canal. Así que por eso vamos a darle prioridad y sin más vamos a abrir este producto. Estas son las piezas que trae. Trae una guía rápida de cómo usarlo y también su funcionalidad. Primero que nada, pues tenemos esto que es más que nada como que el motor del masajeador. Como pueden ver, no está muy grande. En realidad la caja no es muy grande. Sin embargo, sí puedo decir que es algo pesado. El material se ve de buena calidad y también estos detalles en plateado pues se ven de buena calidad y lo hacen ver bastante profesional. Aquí podemos ver el logo de Betterwear y en la parte de atrás tenemos el botón de encendido. Este producto más que nada pues es como dice en su nombre, es un masajeador y trae pues diferentes cabezales dependiendo de la zona que vayamos a masajear. Aquí tenemos lo que son los cabezales. Vamos a ir uno por uno. Tenemos este que es en forma de bola que según el instructivo nos va a servir para masajear aquellas partes del cuerpo que sean de volumen muscular. Que pueden ser los brazos, los muslos, la cadera, las pantorrillas. Para eso sirve pues este cabezal redondo. Luego tenemos este cabezal que es como que en forma de U que este nos va a servir para el cuello y la espalda más que nada en la columna vertebral. También tenemos este cabezal chiquitito que según el instructivo nos va a servir para articulaciones. Y por último tenemos este cabezal plano que en general nos puede servir para cualquier parte del cuerpo. Bueno ya solo me falta pues mostrarles lo que es el cable que es para cargar el motor por así decirlo. Este es el cable. La entrada para el masajeador es entrada tipo C. Ok. Bueno según el instructivo hay que cargarlo al menos 3 horas antes de usarlo por primera vez. Así que lo vamos a poner a cargar y ahorita regresamos. Una tecnidad más tarde. Bueno pues ya pasaron algunas horas. La verdad es que me emocionaba mucho este producto porque últimamente tengo por ahí algunos dolores de espalda. Ustedes van a decir probablemente Abril nos está mintiendo y quiere vendernos este producto pero es real. Realmente estas últimas dos noches he tenido como que complicaciones de sueño y siento un poco de dolor en la espalda. Y qué mejor que este momento para probar este producto. De todas maneras les recuerdo también es la primera vez que voy a utilizar un producto de este estilo. Vamos a empezar a utilizarlo. Voy a utilizar el cabezal plano. Aquí se ve como si estuviera un poco saltado esta parte que es como que en la boquilla. Entonces cuando ponemos el cabezal se hace para atrás. Hay que apretarlo bien y ya está. Ok. Entonces para retirarlo únicamente es jalándolo y ya está. Para encender el producto hay que presionar aquí pero dejarlo presionado. De esta manera pues ya estará funcionando. La verdad es que pensé que la vibración iba a ser más fuerte. Sin embargo no se siente como si no se pudiera controlar. Y también pues tenemos velocidades. Aquí está en el nivel 1. Para cambiarlo pues nada más lo apretamos una vez. Y ya se prende el foquito número 2. Entonces tenemos en total 6 velocidades. Lo voy a utilizar en el nivel 1. Para empezar pues leve porque les digo es la primera vez que voy a usar algo así. Vamos a ver qué tal. Bueno aquí ya lo estoy utilizando. La verdad es que el nivel 1 se siente bastante bien. En esta parte de la espalda que es la que pues me está molestando. Y parte del cuello se siente bastante bien. Se siente cómodo, no lastima, no es incómodo. Y pues este cabezal en general está bastante bien. Tengo miedo de subir la intensidad y que ya no me guste. Sin embargo pues lo tengo que hacer. Si no, ¿cuál es la finalidad? Lo voy a subir al nivel 3. Que es como que el nivel intermedio. Y voy a ver qué tal. Ok. Si se siente la diferencia. No molesta. Aún se siente bien. Aún siento que cumple. Se siente bien en la parte de acá. Que es la parte que me estaba doliendo bastante. Vamos a intentarlo con el nivel más alto. La verdad es que el nivel 6 se sigue sintiendo bien. No me molesta. No es incómodo. Se siente bien. Pero algo que sí debo de comentar es que si lo quiero utilizar en mi espalda va a ser más complicado. Porque pues no llego bien. Y no se siente completamente cómodo hacer así. Creo que me voy a lastimar más de lo que en realidad me duele. Así que creo que la parte de la espalda probablemente tengamos que utilizar a alguien. O decirle a alguien que nos ayude para esa parte del cuerpo. Pero en general en la parte de acá de los hombros. Que luego esta parte de acá duele mucho. Por la postura, por el dormir y en general si llega nuestra mano y se siente bastante bien. Es bastante relajante. En las partes de acá también llegamos bien. Es decir, en los laterales. Un poquito más para atrás. Ahí se siente muy rico. O sea, si llegamos. Como uso personal se siente bien. Pero en la parte de la columna que ya es más para el centro creo que va a ser un poco más complicado. Entonces ténganlo en cuenta. Para apagarlo únicamente hay que dejar presionado otra vez. Porque si solamente lo apretamos lo único que vamos a lograr es cambiarle de nivel. Voy a utilizar otro cabezal. Voy a usar este que probablemente a todos les está causando pues duda seguramente incertidumbre a ver qué tal. La verdad es que nada más lo utilicé un ratito y se siente bastante bien. Algo que sí dice el instructivo es que no podemos utilizarlo más de 15 minutos constantemente. Entonces pues al final de cuentas tienen que tener esto en cuenta. si quieren un masaje muy largo pues no es precisamente este producto el que deben de usar. Bueno aquí lo tenemos. Este es el cabezal bola para grupos grandes musculares. Lo voy a poner en nivel 3 y lo vamos a utilizar acá. Este se supone es para los brazos para lo que es este de pues la pierna la pantorrilla. la verdad es que se sentía se sentía mejor el plano igual y porque es la primera vez que lo usaba pero este pero me está gustando más el otro el otro cabezal. Aquí pueden ver la vibración. Lo voy a usar como está en el pues en el promocional y también pues en la imagen lo voy a usar en la parte de acá que es donde más alcanzo para ver qué tal se siente. Pues la verdad es que no se siente mal pero me gustó más el otro. Siento como que el otro tiene como que una vibración más puntual y este pues se pierde como que en el en 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 la esfera ¿no? no sé cómo explicarlo pero pues me gustó más el otro en general. Bueno vamos a pasar con el siguiente cabezal para hacer un poquito más dinámico esto. No sé. Bueno aquí tenemos este que es para las articulaciones o tejidos profundos eso es lo que dice el instructivo. Lo voy a poner acá en la muñeca igual y es para aquellas veces que nos cansamos la muñeca por estar escribiendo o por el ratón este sí me atrevería a decir que creo que no me está gustando tanto. Lo voy a poner aquí aquí si se siente bien pero creo que porque tengo un poco más de piel en la parte de acá. De hecho en que lo puse aquí ya se enrojeció un poco esta parte entonces yo creo que este nada más con el nivel 1 creo que está bien de hecho en el nivel 2 en el que lo tenía pues sí se sentía un poco incómodo con el nivel 1 está bastante bien es demasiado puntual la vibración por el tipo de cabezal entonces creo que por eso yo les recomendaría utilizarlo en el nivel 1 únicamente. Vamos a pasar con el último cabezal. Bueno ya para terminar tenemos el cabezalú que al final de cuentas es para la espalda para el cuello para el talón de Aquiles y por ahí decía otra cosa más pero más que nada a mí me interesa por el cuello quiero ver qué tal se siente quiero ver si es diferente al primero hasta ahorita mi favorito ha sido el primerito que utilicé que es el plano voy a utilizarlo en la parte de acá del cuello si llego aquí y se siente bien si si se siente bien creo que estos son los dos favoritos el plano y este creo que son los que más me van a servir igual y mi opinión es porque me está doliendo la espalda y entonces ahorita en que lo estoy usando más que nada en esa zona pues se siente bien y siento que me está este pues relajando entonces por eso han sido mis dos favoritos tal vez y los otros pues en general no me duelen los brazos ni los muslos entonces tal vez por eso no se sienta pero igual y puede funcionar para aquellas personas que si les está doliendo en general para el dolor que yo estoy sintiendo este y el plano han servido muy bien me gusta como se siente y creo que está bastante bien estoy tratando de ponerlo atrás pero ay ay si se siente bien pero está incómodo si se siente bien solamente que es como les dije al principio es un poco complicado tratar de hacerlo uno mismo porque tiene que poner el brazo ahí sin embargo en lo que alcanzo a poner se siente bien en la columna creo que funciona muy bien en la columna y pues si funciona bien ahí seguramente en todos los demás partes donde decía también y en la parte de acá que es donde alcanzo también se siente muy bien bueno ya ya está ya les mostré todos los cabezales ahora sí con este terminamos en general me gustó muchísimo y como les dije no les estoy tratando de vender nada realmente siento diferente siendo como que mis músculos un poco más relajados un poco más calientitos como que si como si realmente se hubiesen relajado entonces ya no está este dolor de cansancio la única parte como que todavía me duele es como que la parte baja que es donde no llegué a pasar el masajeador porque como les digo pues está incómodo y esas son las únicas desventajas que le podría haber pero de todas maneras pues como les dije creo que es un buen producto es fácil de cargarse porque tiene batería recargable y es muy fácil de utilizar también los materiales son de buena calidad y estoy muy contenta con esta compra les recomiendo muchísimo este cabezal y también el cabezal plano por si quieren saber mi opinión déjenme en los comentarios qué les parece este producto también si ustedes ya lo han utilizado déjenme qué les pareció si están de acuerdo con mi opinión o si tienen una opinión diferente también es de mucha ayuda esto sería todo por el video de hoy gracias por acompañarnos en una nueva reseña les vamos a dejar nuestras redes sociales por si gustan seguirnos en alguna de ellas nos vemos en un próximo video muchas gracias les mando un fuerte abrazo adiós un próximo video ¡Gracias!